Museo Thyssen-Bornemitsa, Jean-Honoré Fragonard, El Columpio El arte del rococó tuvo en Fragonard su último gran creador. Si Bateau representaba a principios de siglo el intimismo en la pintura y Boucher el refinamiento y la complacencia de una clase social, con Fragonard se llega a la máxima expresión del mundo sensual en el que el tema galante deriva hacia el terreno de la fantasía y lo sentimental. La obra que reproducimos fue realizada en el periodo en que fue discípulo de Boucher o en un momento inmediatamente posterior, apreciándose tanto en el tema como en su ejecución las enseñanzas del maestro. Años después, Fragonard elaboraría otra obra con el mismo título de carácter muy diferente, en el que el erotismo se hace patente y que es una de las obras más famosas de su producción. El columpio destaca por el tratamiento cromático y el estudio lumínico. La utilización de sombras coloreadas y la luz del sol filtrándose a través de los árboles es tratada por Fragonard con gran habilidad técnica y con sensibilidad, creando múltiples matices tonales. La obra tiene una gran armonía cromática. Sobre la tonalidad fría de los árboles y el cielo del fondo destacan los colores rojo y dorado del vestido de la muchacha. La escena reproduce a dos jóvenes con dos niños jugando en un columpio. La muchacha se balancea en el aire ayudada por el joven y los dos niños que hacen contrapeso apoyándose en el otro lado. El tono sentimental domina la escena. La naturaleza, en la que se integran perfectamente los personajes, coincide en representar su carácter amable y bucólico, con esbeltos árboles que se desvanecen en manchas desechas en la profundidad. Fragonard fue el último gran artista del rococó, y su decorativismo y carácter sentimental reflejan aspectos de la sociedad del antiguo régimen en un momento en el que está desapareciendo para dar lugar a nuevas formas sociales y políticas. A partir de 1780, su fama comienza a decaer por representar los modos de vida de una sociedad caduca y reaccionaria, a la que la Revolución Francesa de 1789 pone un drástico final. En los últimos años de vida, Fragonard se vio relegado al olvido.